Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, que gusto de saludarles a cada uno de ustedes, y usted también, Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Alfin Leachunté número 517. Correspondiente este día miércoles 7 de octubre de 2020 en que saludamos a nuestra notario, señorita Olaya Ferrada Garrido. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 517 de Alfin Leachunté de Lotería. ¿Correcto? Muy bien, nos falta conocer el monto, está en pantalla, 1.948 millones de pesos. Que le vaya muy bien. Comenzamos, señorita Olaya, le invito a tomar ubicación. Son las 23 horas con exactamente un minuto. Ahora es el momento, entonces, de comenzar con nuestra primera categoría. Se llama Pozo Millonario y trae un monto de, atención, 268 millones de pesos. Ojalá que le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte. Vamos. Comenzamos. Primera balota número 27, 21, número 26, número 15, número 27, número 27, se nos viene la penúltima balota, ahí la tenemos, ahí la vemos, número 7. Atentas y atentos, última balota del Pozo Millonario. Y la última es la balota número 28. Muy bien, estamos listos, tenemos 7 números, los reiteramos, cómo no, aquí están los números ganadores. 27, 21, 1, 26, 15, 20, 7 y número 28. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta categoría Pozo Millonario. Y usted sabe que puede ser el 1, el 2 o el 3 y en esta ocasión es la balota número 3. Muy bien, número 3, el número de la suerte del Pozo Millonario. Comenzando así nuestro sorteo de al fin le hace un té en esta noche de día miércoles. ¿Con qué seguimos? Usted ya sabe, vienen los sueldazos. Sueldazos millonarios, 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías, 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, comenzamos a las 23 horas y 3 minutos y nos vamos entonces con nuestra primera categoría de sueldazo. Vamos, primera extracción oficial. Comienza con la balota número 15, 11, número 13. Balota número 6. 27. Número 2. Atentas y atentos. Última balota, primera extracción oficial. Ahí está, la última es la balota número 17. Tenemos los 7 números, cómo no los reiteramos. Vamos entonces, estos son los números ganadores. 15, 11, 13, 6, 27, 2 y número 17. Bien, seguimos ahora con 4 nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas al fin le hace un té. Vamos con las promocionales. Segunda extracción. Comienza con la balota número 3. Número 3. Número 16. Número 16. Número 15. 11, número 4, balota número 10 y atención que buscamos la última balota, estamos en la segunda extracción. Ahí está la última, es la balota número 5, vamos entonces con el recuento. Aquí están los números ganadores. 3, 16, 28, 15, 4, 10 y número 5. Y nos vamos de inmediato con nuestra tercera extracción, también promocional por cierto, les deseamos mucha suerte. Comenzamos con la balota número 10. 3, 6, 1, número 13. 4, 24. Número 27. Y se nos viene la última balota de la tercera extracción promocional. Ya se viene, ahí la tenemos, la última es la balota número 30. Muy bien, estamos listos, perfecto, es el momento entonces del recuento. Números ganadores. 10, 6, 1, 13, 24, 27 y número 30. Comienza ya la cuarta y penúltima extracción. Las balotas están en la tómbola, la activamos de inmediato, le decimos mucha suerte. Y nos vamos a buscar este sueldazo de 2 millones de pesos por un año. Primera balota, 27. 27, 26, 19. Número 29. 29, 25. Número 23. Y nos vamos a buscar la última balota. Estamos en la cuarta y penúltima extracción de esta categoría. Sueldazo, 2 millones todos los meses por un año. La última es la balota número 9. Estamos listos, perfecto, vamos entonces con el recuento. Ponga atención, números ganadores. 27, 26, 19, 29, 25, 23 y número 9. Y nos vamos ahora con la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Comenzamos, ya tenemos la primera balota. Ahí la vemos, número 10. 2, 2, 21. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. 27. Balota número 6. Y buscamos la última balota de esta quinta y última extracción. Ahí la tenemos, la última es la balota número 4. Estamos listos. Perfecto, vamos entonces con el recuento. Atentas, atentos, números ganadores. 10, 2, 21, 3, 27, 6 y número 4. Y es el momento de pasar a nuestra siguiente categoría de sueldazo. Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 5 años. Tiene 5 posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar a las 23 horas y 10 minutos, en noche de día, miércoles. Vamos, les deseamos toda la suerte del mundo. Primera extracción oficial. Comienza con la balota 17. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 8. 8. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. número de la suerte. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por cinco años. Balota número dos. Dos, el número de la suerte de esta primera extracción oficial. Tenemos ahora cuatro nuevas oportunidades promocionales. A ver cómo anda la fortuna. A ver si gritamos al fin de achunte. ¿Cómo sabe? Segunda extracción comienza con la balota número diez. Número doce. Diecinueve. Número seis. Veinticuatro. Número veintiuno. Y la balota número... Ahí está la última, balota número tres. Muy bien, estamos listos para comenzar con el recuento. ¿Cómo no? Aquí están de nuevo los números ganadores. Diez, doce, diecinueve, seis, veinticuatro, veintiuno y número tres. Y ahora, la mejor de la fortuna porque buscamos el número de la suerte. Todo depende de nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional. A ver si esta noche gritamos al fin le ha hecho un té y nos llevamos este tremendo sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Atención, balota número tres. Número tres, el número de la suerte de la segunda extracción. Vamos con la tercera extracción. Balotas ya están en la tómbola, la activamos de inmediato porque le decimos mucha suerte. Y comenzamos la tercera extracción con la balota número dos. Veintisiete. Catorce. Diecinueve. Número trece. 28 Atentas, atentos Última balota, estamos en la tercera extracción promocional Ahí está la última, es la número 24 Vamos con el recuento, ¿cierto? Comenzamos entonces a reiterar los números ganadores 2, 27, 14, 19, 13, 28 Y número 24 Y ahora comenzamos a buscar el número de la suerte, que le vaya muy bien Y puede ser el 1, el 2 o el 3, nuestro número de la suerte en esta tercera extracción promocional Y ya lo tenemos, balota número 1 Rápidamente aparece el número 1, número de la suerte de la tercera extracción Cuarta extracción, la penúltima de esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Vamos, comenzamos Primera balota, número 5 Número 4 Número 15 Ocho Ocho Dieciséis 28 Y buscamos la última balota de esta cuarta extracción Ahí está, la última es la balota número 12 Estamos listos, vamos con el recuento Entonces aquí están los 7 números ganadores 5, 4, 15, 8, 16, 28 y número 12 Que nos falta, claro, encontrar el número de la suerte Solo falta conocer nuestro número de la suerte Cuando ya estamos en la cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Buscamos y esperamos nuestro número de la suerte Y ya lo tenemos, balota número 1 1, número de la suerte de la cuarta y penúltima extracción La balota vuelve a la tómbola, claro, se viene la quinta y última extracción de esta categoría de sueldazo Mucha suerte, comenzamos Número 23 22 Número 12 Número 30 Número 30 4 Número 21 Y nos vamos a buscar la última balota de esta quinta y última extracción Ahí está, la última balota es la número 1 Y estamos ya en condiciones de comenzar con el recuento Ponga atención, estos son los siete números ganadores 23, 22, 12, 30, 4, 21 y número 1 ¿Cuál será el número de la suerte? Lo vemos de inmediato Ya estamos en la quinta y última extracción de nuestra categoría sueldazo por 5 años Y corresponde encontrar nuestro número de la suerte Atención, balota número 1 1, el número de la suerte de esta quinta y última extracción Pasamos a nuestra siguiente categoría Cuéntanos Evelyn Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 10 años Tiene dos posibilidades de ganar mucha suerte Comenzamos a las 23 horas y 18 minutos Nos sumamos a este deseo de buena suerte Y nos vamos de inmediato con la primera extracción oficial Que comienza con la balota número 29 Número 13 4 Balota número 10 7 22 Atentas, atentos Última balota, primera extracción oficial Ahí está, la última es la balota número 8 Y ya tenemos los 7 números ganadores Es el momento entonces de reiterarlos ¿Cómo no? Aquí están 29 13 4 10 7 22 Y número 8 Y ahora es el momento de buscar y encontrar naturalmente el número de la suerte Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría Sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 10 años A ver si esta noche gritamos al fin le ha hecho un té Y nos llevamos este tremendo sueldazo Buscamos y esperamos entonces nuestro número de la suerte Que usted sabe que puede ser el 1, el 2 o el número 3 Vamos a ver cuál será este número de la suerte Estamos recién en la primera extracción De un total de dos extracciones en esta categoría Dos posibilidades de gritar al fin le ha hecho un té Seguimos esperando nuestro número de la suerte A veces se demora un poco pero vale la pena esperar porque el premio es muy bueno Estamos hablando de un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Seguimos esperando nuestro número de la suerte Vamos a ver si aparece, si tenemos la fortuna el día de hoy Y podemos gritar al fin le ha hecho un té Ya lo tenemos, balota número 1 Costó un poquitito, pero salió el número 1, el número de la suerte de esta primera extracción Vamos de inmediato con la segunda extracción que es promocional Que le vaya muy bien Primera balota, número 17 Balota número 5 Número 13 Número 13 7 19 29 Última balota Segunda extracción promocional Ahí está la última, es la balota número 15 Estamos listos entonces con los 7 números Los reiteramos, ¿cierto? Vamos de nuevo con los números ganadores 17, 5, 13, 7, 19, 29 y número 15 Achuntarle ahora también al número de la suerte Solo falta conocer nuestro número de la suerte en esta segunda y última extracción Y lo tenemos inmediatamente, balota número 3 Número 3, el número de la suerte de esta segunda extracción Pasamos a nuestra última categoría de sueldazo Ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de 2 millones de pesos Puede ser suyo todos los meses por 20 años Única extracción, le deseamos mucha suerte Comenzamos a las 23 horas con 23 minutos Nos sumamos a este deseo de buena suerte Que le vaya muy bien Activamos la tómbola y comenzamos La primera balota es la número 21 Número 12 Número 12 25 Siguiente balota, número 6 Número 5 Número 5 14 Última balota Única extracción Sueldazo, 2 millones por 20 años La última es la balota número 27 Estamos listos entonces para comenzar con el recuento Estos son los números ganadores 21, 12, 25, 6, 5, 14 y número 27 Y estamos listos ya para proceder a lo siguiente ¿Qué hacemos? Ahora cruzamos los dedos para chuntarle también a nuestro número de la suerte En esta única extracción de nuestra categoría soldazo 2 millones por 20 años Buscamos y esperamos nuestro número de la suerte Que usted sabe puede ser el 1, el 2 o el 3 Vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte Ya lo tenemos Balota número 1 Muy bien, número 1 El número de la suerte de esta única extracción Con la cual estimadas amigas Estimados amigos Estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche De día miércoles Esperamos que le haya ido muy bien Y le recordamos que cualquier información adicional La encuentra en nuestro sitio www.loteria.cl Así estamos llegando al final de nuestro sorteo número 517 De al fin le achunté de lotería correspondiente A este día miércoles 7 de octubre de 2020 Hoy nos acompañó nuestra notario Señorita Olaya Ferrada Garrido 23 horas y 25 minutos Nos vamos Que estén muy bien Buenas noches Chao, chao